noticias de venezuela china renueva su apoyo a la dictadura de maduro y requiere sumarla a su proyecto de nuevo orden político hola como están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros la suerte de lluvia provocaron graves inundaciones en comunidades de tres estados de venezuela pero en la situación en venezuela de verdad está fuerte y crítica por este asunto de las fuertes lluvias recordemos cuando delcy rodríguez la vicepresidenta del régimen recibió un accidente por un motivo de las fuertes lluvias expertos prevén nuevas acciones de presión más focalizada para la transición democrática en venezuela iniciamos con las noticias más impactantes más relevantes de venezuela y el mundo la vicepresidenta del régimen de si rodríguez se reunió con el embajador chino lanju en otra muestra de acercamiento entre ambos países la vicepresidenta ejecutiva del régimen de venezuela delcy rodríguez se reunió este pasado lunes con el embajador de china en la nación caribeña lanju para revisar la cooperación bilateral así como para reafirmar la voluntad de abogar conjuntamente por la creación de un nuevo orden político y económico a través de una publicación en telegram la vicepresidencia indicó que ambos funcionarios reafirmaron su voluntad de abogar conjuntamente por la paz mundial y la creación de un nuevo orden político y económico más justo y equitativo además prosiguió condenaron la imposición de medidas coercitivas unilaterales impuestas ilegalmente contra los pueblos libres y soberanos la vicepresidencia indicó que rodríguez y también revisaron el mapa de cooperación bilateral que alcanza actualmente dijo que tienen más de 600 acuerdos estratégicos el pasado 23 de septiembre el ministro de exteriores chino huang y se reunió con su homólogo iván gil su homólogo de venezuela y aseguró que china continuará respaldando a venezuela en la defensa de su soberanía y dignidad nacional independientemente de los cambios en el escenario internacional china y venezuela son buenos amigos y socios e independientemente de cómo cambien las circunstancias internacionales china continuará apoyando a venezuela en la defensa de su soberanía y dignidad nacional así como en el desarrollo económico social del país aseguró one según el comunicado de la cancillería china por su parte gil recordó que el año pasado los mandatarios de venezuela y china elevaron sus relaciones a una asociación estratégica a toda prueba y que este año celebran el 50 aniversario de sus lazos diplomáticos marcando un momento clave en su historia bilateral la persecución del régimen no cesa miembros de la oposición mayoritaria de venezuela pasaron de estar permanentemente en la calle a ejercer la política desde el resguardo y la virtualidad ante la persecución que denuncian en su contra sobre todo tras las presidenciales del 28 de julio en la que nicolás maduro fue proclamado ganador lo que el antichavismo considera un fraude la líder maría corina machado se encuentra en la clandestinidad desde el 1 de agosto al tener por su vida y libertad y ha salido de manera puntual a algunas manifestaciones a las que ha llegado en cubierta según la eis diputada fueron precisamente las crecientes amenazas las que impulsaron la salida del país del abanderado de la plataforma unitaria democrática pero de mayor bloque opositor el mundo gonzález surrutia quien llegó a españa el 8 de septiembre para pedir asilo al considerar que sufría persecución política y judicial en venezuela para juan pablo guanipa estrecho colaborador de ambos líderes opositores si bien antes del 28 de julio la persecución era una realidad después ha sido incontenible con una represión contra todos los dirigentes políticos eso nos obligó a resguardarnos y en mi caso a salir puntualmente cuando hay una convocatoria importante dijo a la agencia de noticias f el ex diputado quien señaló que muchos dirigentes nacionales regionales municipales y parroquiales incluso del sector estudiantil están en esta situación el resguardo según explicó guanipa los obliga a renunciar a la calle y por tanto al contacto directo con ciudadanos y representantes de distintos sectores por lo que cambia la forma de hacer política convirtiéndose en un dirigente virtual tenemos que ver cómo logramos ser útiles en medio de la situación dijo el opositor de 59 años en otro ámbito las autoridades confirmaron que se desbordaron los ríos arenas y de oro en el estado de sucre venezuela mantienen activo un plan nacional para reducir riesgos ante la temporada lluviosa señores hay que tener cuidado con estas lluvias sabemos que en venezuela se comportan muy agresivas expertos prevén nuevas represión focalizada para la transición democrática en venezuela expertos en la política internacional anticipan que la presión para una transición democrática en venezuela será más focalizada en los próximos meses señores van a haber presiones fuertes en contra del régimen pero también la presión dentro de venezuela va a aumentar en contra de los opositores esto es de dos vías pero ha comenzado la competencia para ver quiénes se van a quedar en el poder y quiénes van a permanecer esta estrategia estará centrada en sanciones específicas contra funcionarios del régimen de nicolás maduro y restricciones adicionales a las licencias petroleras en el país la administración de bayern está interesada en priorizar una presión más focalizada sobre el gobierno régimen de maduro comentó jeff ramsey analista señor del centro de pensamiento estadounidense del atlantic council esto probablemente signifique mayores sanciones a individuos vinculados con violaciones de derechos humanos específicos comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo no 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 no